¿Qué tal, amigas y amigos de Irapuato? Seguramente ya todos hemos escuchado hablar del coronavirus, esta enfermedad que se propaga por diferentes partes del mundo y México no es la excepción. En Irapuato queremos tomar medidas de prevención para evitarla en lo posible. Por ello, te pido tu comprensión, porque a partir del 17 de marzo estarán cerrados al público diferentes servicios que tradicionalmente venimos ofreciendo. El caso de guarderías, centros gerontológicos, unidades deportivas, parque irecua, megaparque, zoológico, bibliotecas, casa de la cultura, museo de la ciudad, así como los centros de desarrollo comunitario. Así también estaremos prohibiendo todo tipo de reuniones multitudinarias, todo esto con la finalidad de proteger a tu familia. Por ello, te pido que tomes en cuenta las recomendaciones que emite el gobierno del estado y el gobierno municipal a través de nuestras redes sociales. Cuida a tu familia, tomemos la prevención. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021.